Nosotros por disposición de la señora ministra habíamos comentado que lo que a nosotros nos interesa es que el señor se presente y cuando ya se presente, porque no podemos negociar sin la presencia del señor, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que el señor había solicitado, no tenemos ningún problema en hacerlo, esto está dentro de la ley. Pero no se presenta, entonces no hay forma de negociar, seguimos con el proceso penal. El señor quiso declararse culpable, eso es lo que me dijo el abogado, él se va a declarar culpable por una reducción de pena, el hecho de estar huido de la justicia, eso quiere decir que el señor tiene algo que ocultar y por lo tanto nosotros estamos siguiendo el proceso hasta las últimas consecuencias. La ley es clara, o sea, el señor tiene un agravante de haber casado una especie que está en peligro de extinción, entonces lo que manda la ley es de dos a cuatro años. Que para la próxima semana ya se acabe el término de prueba y se llamará a juicio y el señor se tiene que presentar. Si es que no se presenta, pues los señores jueces deberán ir a ver cuál es la mejor opción jurídica.